Nuestro modelo de hacer filantropía tiene más de un siglo de antigüedad. Las nuevas generaciones tienen una forma muy distinta de hacer y de entender la filantropía. Desde los millennials que utilizan redes sociales para animar a sus amigos a donar, hasta los baby boomers que son más estratégicos y quieren controlar más su impacto. Además, los retos sociales a los que nos enfrentamos hoy, agravados por la pandemia del coronavirus y la crisis del cambio climático son más complejos y requieren de soluciones más sofisticadas e innovadoras. Los gobiernos y las ONGs no tienen los recursos financieros necesarios para hacer frente a la pobreza, al hambre, la migración forzosa, el sin hogarismo o la pobreza energética. Como dice la ONU, crecer de forma respetuosa con el medio ambiente sin dejar a nadie atrás requiere de 30.000 millones de euros. Para ello, filántropos y entidades sociales tienen un rol clave que jugar en el marco de una nueva economía de impacto donde un nuevo modelo filantrópico es más necesario que nunca. Un modelo de hacer filantropía basado en la medición y en la transparencia del impacto. En el pago no por actividades sino por resultados. Construido sobre un modelo financiero sostenible y diversificado. Todo ello en alianza con emprendedores sociales, con empresas con propósitos e inversores de impacto. Todo ello abre el camino para hacer frente a los grandes retos de la humanidad donde un nuevo modelo filantrópico es posible. Se define la filantropía como amor a la humanidad. Por lo tanto, pienso que hay muchos más filántropos de los que nos imaginamos. Hay un poco de confusión entre caridad, filantropía y RSC. La caridad alivia puntualmente los problemas sociales. La filantropía intenta resolver estos problemas y su tendencia es procurar el bien de las personas de manera desinteresada y muchas veces a costa del interés propio. La RSC, empresarial o socialmente responsable, se define como una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social. Cada una de ellas intenta mejorar la sociedad. Por lo tanto, se debería estar abierto y fomentar las alianzas. La filantropía, como la RSC, debe ser transformadora, con impacto y medible. No debe ser un acto puntual porque está de moda. Debería formar parte del ADN, tanto de las personas como de las compañías. Esta es mi aportación en este Minuto Express. Hola a todos. Estoy muy contenta de poder participar, aunque desde Londres, en este demo de B-Valley. Ship to Be tiene un lugar especial en mi corazón. Entonces, sobre filantropía, lo que quería transmitir es un mensaje de esperanzador. Soy muy optimista. Estoy trabajando con muchos pilántropos, muchas fundaciones europeas y veo un cambio bastante radical que está a raíz de COVID, la crisis climática, las desigualdades muy evidentes, también el movimiento de Black Lives Matter. Y lo que está pasando es un poco un cambio en la dinámica de poder. Y las fundaciones están abriendo más, están intentando trabajar con relaciones muy estrechas, con las organizaciones más como socios o partners, menos transaccionales, con menos reporting. y el foco más en el aprendizaje entre todas las organizaciones. Entonces, estoy con mucha esperanza, como he dicho. Y también están intentando usar nuevos modelos, inversión de impacto, apoyo no financiero, para estar más al lado de las organizaciones. Creo que habrá más filantropos. Las nuevas generaciones son más generosas. Confío en que seamos capaces de construir una sociedad civil más activa, más fuerte, más solidaria, más inclusiva. Para mí, un filántropo es alguien que dona su dinero, su tiempo o su conocimiento. Y la educación potencia una sociedad más compasiva y generosa. No toda la filantropía es dinero. Pensemos en la asistencia técnica no financiera, por ejemplo, en B-Value. ¿Cuánto transforma un programa que te potencia como líder social, que te da herramientas para construir una propuesta de valor sólida y sostenible? El impacto de B-Value ahorra mucho dinero, que podría destinarse a proyectos fallidos, mal diseñados, y asegura que el dinero que se done esté bien utilizado y maximice el impacto. Yo percibo un cambio de mentalidad. Consumidores más conscientes, empleados con mucho talento, que solo quieren trabajar en organizaciones que apuestan por la sostenibilidad, empresas activas para alcanzar alguna de las metas sociales que tenemos. Creo que esta mayor generosidad estará orientada a la estrategia. Los futuros filantropos priorizarán la magnitud del impacto generado frente al tipo de causa elegida. Serán menos emocionales en la selección de los proyectos y más estratégicos. Para hacer frente a los grandes retos de la humanidad, la clave del éxito es la colaboración. El sector privado, público y filantrópico trabajando juntos. Tratar de centrarnos en la prevención más que en la solución. Una sociedad civil consciente de que el Estado no podrá resolver todos los problemas. Todos tenemos que colaborar. Y es vital un Estado de derecho sólido, que funcione bien, sin corrupción, con instituciones que generen confianza y sobre todo el impulso de políticas favorables. Son múltiples los indicadores que nos permiten pensar que el futuro de la filantropía es diferencial a la hora de construir un futuro más sostenible y más justo. Primero, porque se está centrando cada vez más en lo que es el cambio sistémico y en resolver las causas sociales que procura tratar de manera profunda y radical. Segundo, porque hibrida sus maneras de actuar, subvenciones, inversiones, formación y programas de acompañamiento a los agentes sociales que están trabajando sobre el terreno, pero también puesta en marcha y refuerzo de redes como sistema para facilitar una acción todavía más potente. Y finalmente, también incluye investigación y difusión de lo que encuentra. Entonces, al final, la filantropía hoy en día y cada vez más a futuro, está trabajando como una suerte de política pública a pequeña escala y muy largo plazo, lo cual le permite experimentar y demostrar, abrir nuevos caminos. Creo que la filantropía es un socio ineludible de la construcción de este futuro. Me gusta hablar de la filantropía de impacto, la que transforma, la que se mide a través de unos indicadores, confirmar así que realmente se está produciendo un impacto real. Las nuevas generaciones quieren revolucionar la filantropía y hacerla más efectiva y contribuir a que los programas que apoyen sean escalables y así conseguir un mayor impacto. La filantropía no trata solo de recursos económicos, también trata de conexiones, de influencia, de habilidades. Es valioso reunir ideas y crear sinergias entre las personas, por eso entre varias estamos impulsando ideas y filantropía. Un nuevo espacio para crear sinergias y profundizar en la filantropía del futuro. Mi bisabuelo, Manuel Raventos, ya hace más de 100 años, escribió que la filantropía es como un hijo más al que debes fijarle un presupuesto. Continuando con este legado familiar de valores y mirando al futuro, he querido utilizar uno de los recursos que me aporta la filantropía hoy, que son las fundaciones comunitarias. Es una fundación donde el patronato representativo de la comunidad es diverso, es independiente, contamos con empresas, con vecinos, con entidades para reforzar e impulsar oportunidades en el territorio. Esa es mi manera de hacer filantropía hoy, de una manera profesional, con un plan estratégico y una serie de indicadores que me indican el impacto real de las acciones con las que trabajamos. Gracias por ver el video.